Los impactos ambientales que se producen en el sector de la construcción, desde la extracción de los materiales hasta su tratamiento como residuo, pasan por distintas fases de construcción y empleo. Al hablar de sustentabilidad hablamos del ahorro de energía, como también así hablamos de la calidad de los materiales en el empleo en los distintos tipos de obras. También podemos hablar de sustentabilidad en el uso y en el impacto de lo que sería el medio ambiente. También podemos hacer referencia a toda la parte de lo que es el diseño en cuanto a la utilización de los materiales, en la calidad de los materiales como también a la construcción en cuanto al tipo de estructura que se va a ejecutar. Al hablar de sustentabilidad podemos hacer también referencia al uso de la iluminación empleando artefactos de bajo consumo, como también lograr un tipo de iluminación natural con distintos tipos de aberturas, por ejemplo carpintería más grandes en el diseño de la fachada. Otro punto a tener en cuenta al hablar también de la sustentabilidad, por ejemplo Ángel Construcciones está haciendo uso del empleo de un material nuevo, que es un ladrillo de hormigón celular. Este material tiene una cierta característica que le brinda también al cliente a la hora de comprar un departamento. Es un material que brinda una importante aislación acústica con unos espesores reducidos, comparando con los materiales tradicionales, como ser por ejemplo un ladrillo cerámico hueco. Es un material térmico, impide el paso del calor o del frío en diferentes tipos de climas. También el material nos brinda una aislación ignífuga, es como un cortafuego dentro de lo que sería importante para la elaboración de un edificio. Al ser un material de alta calidad tiene poco desperdicio, que eso es algo importante en cuanto a la funcionalidad de una obra, porque la obra es más limpia y no tiene tanto desperdicio. ¡Gracias!